Las 7 Máscaras Más Valiosas Ganadas por el Perro Aguayo 7. El Globo Humano, Martin Levy, 29 de Julio de 1990, El Toreo 6. Los Rangers de Texas, Sergio River y Joe Rubio, 3 de Marzo de 1991, Arena México 5. Diablo Rojo, Carlos Plata, 27 de Mayo de 1988, Tabasco 4. Los Black Powers, Johnny Martin y Marlin Kenti, 5 de Marzo de 1988, El Toreo 3. Estuca, Joel García, 18 de Agosto de 1991, Monumental de Monterrey 2. Bonan, Carlos Santiago Espada, 22 de Marzo de 1991, Arena México 1. Máscaraño 2000, Chucho Reyes, 30 de Abril de 1993, Plaza México